En los 43 colegios, escuelas y centros de estudio del sistema educativo militar, egresan los futuros mandos del Ejército y de la Fuerza Aérea Mexicanos, que dirigen las operaciones de seguridad y de apoyo a la población civil. Los elementos se especializan como ingenieros, pilotos, médicos, enfermeros, licenciados en administración militar, sargentos, mecánicos e intendentes. En entrevista con el Universal, el coronel Francisco Corzo Morales, subdirector de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, afirmó que este sistema coadyuva en el desarrollo y progreso del país a través de la formación del personal militar que ha participado en distintos ámbitos de la vida de México. En el ámbito para el desarrollo y el progreso del país, también ha participado personal egresado del sistema educativo militar, en este caso como parte de la educación militar, en construcción de diferentes obras, carreteras, caminos, puentes. El subdirector destacó el caso de los ingenieros militares que estuvieron a cargo de la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y actualmente construyen tres tramos del Tren Maya en Quintana Roo. Es bien sabido que tenemos una representación importante en obras, en el caso como fue el aeropuerto de Santa Lucía, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y ahorita actualmente desempeñando funciones para la conclusión de lo que es el Tren Maya. Apoyo a la población civil, creo que el plan DN3 es mucho más que conocido por la población, por la gente, por nosotros y toda esa capacitación, todo ese adiestramiento se toma de la educación militar, en este caso del sistema educativo militar, donde la gente se prepara para desempeñar diversas funciones independientemente de lo que ellos hacen en cuestiones de lo que es su especialidad, de lo que aprenden, para lo que se educan, toman aspectos generales para apoyar siempre. La educación militar ha formado a personajes representativos en la historia de México y la contribución que se ha dado ahí ha sido en diferentes ámbitos, en diferentes campos. Uno de ellos es la seguridad, otro de ellos es en los aspectos científicos, en los aspectos de investigación y particularmente en los rubros que corresponden como parte de las misiones fundamentales del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. El coronel piloto aviador explicó que el sistema educativo militar de la Sedena está conformado por 43 planteles educativos de distintas ramas de especialización a cargo de la Dirección General de Educación Militar y Rectoría de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. Destacó que a lo largo de los años la Secretaría de la Defensa Nacional se ha preocupado por incrementar el nivel académico de sus planteles educativos para alcanzar un nivel de excelencia. El sistema educativo militar en cuestiones de mejoramiento, en cuestiones de perfeccionamiento, se ha tratado de ir incrementando el nivel académico de cada uno de los planteles. Entonces, inicialmente cuando yo ingresé, te puedo comentar en mi caso, que tomé antes de ser piloto aviador una especialidad en el Colegio del Aire, yo ingresé con secundaria. Actualmente los muchachos entran con preparatoria, yo me gradué como técnico superuniversitario y actualmente los muchachos entran con preparatoria y se gradúan con una licenciatura o con una ingeniería. Entonces se ha elevado el nivel académico de los planteles. Lo mismo ocurre en el Colegio Militar, anteriormente se ingresaba con secundaria, ahora ingresan con preparatoria y ya salen con una licenciatura específica, en este caso en administración militar, con la especialidad que cada uno va a desempeñar. De ahí nosotros tenemos la posibilidad en la cuestión académica de ir ascendiendo, de ir mejorando nuestra preparación cultural, nuestra preparación militar.